Hola que tal gentucillas, estamos aquí otra vez donde lo dejamos Seguimos aquí en el foso este que todavía no sabemos dónde llega Tiene las ideas de la casa y verás al final cómo vamos a morir Aguanta Estoy encontrando telarañas ¿Telarañas? Vale, para hacer arcos vale A ver que nos encontramos por aquí Sí, como se inunde toda la cueva de agua La hemos liado Uff, yo también he parado por aquí Menos mal ¿Eso de ahí? Sí No sé si llegaré desde aquí Yo lo he cogido A ver, mira, ¿qué es? Amatista Amatista He conseguido Amatista ¿Y tú? ¿Cuándo está? El order Tenga Justine Order Pero cuando lo has cogido no lo has visto a ver que te salía No ha caído nada Ah, sí, vale, está aquí, Amatista Que ha sido ese ruido ¿Eso qué es? Hay una orilla ahí arriba, ¿no? No sé lo que es, va a ser un topo O un gusano Es un gusano Esto por aquí abajo va a ser complicado, ¿eh? No, por aquí abajo ya no hay nada más No, no, porque está todo lleno de agua No, no, porque está todo lleno de agua Lo voy a meter dentro de agua A ver... Necesito que vengas Por lo menos que me ilumines Igual Voy a dejar las cosas al momento No puedo ponerla ahí, ¿no? Esto es una puñetera Y ahora esto... Vamos, vamos a... Hacerlo de la paliza Si, ¿no? No me oigo mucho Al final voy a morir ¡Ey, un gusano, un gusano! ¿El qué, el qué, el qué? Un gusano, gigante de sol Vuelve para acá No voy a morir No voy a morir No llego A ver, que te toco arena No voy a morir No voy a morir Corre, que se mueve por todos lados Vale, vale, sube para arriba Vamos a morir No voy a morir No puedo No voy a morir No voy a morir Se feet aw, min bien, bien, vamos a matar la... ¡Odor! vale, ahí tienes cobre si haces un agujero para que se vaya el agua mejor, eh? ... lo malo es que hemos entonces inundado todo el castillo deja de echar agua porque... lo vas a inundar todo y entonces sí que no podremos pasar ni el cone además, mirad que hay que ir abajo es verdad si, en el mapa, ¿no? lo dices bueno, media imagen, baja hasta aquí donde estoy yo ¿no lo ves abajo? ¡Ostras! hay que bajar ahora, queremos un inundado todo mejor, ¿no? sube arriba y deja la matista vale vamos con dos carritas con una roca, ¿eh? ¿dónde estás? es normal que tengo un salto bastante grande A investigar, a investigar A ver... Y ese es el árbol de lo que será Esto significa consumir madera Es una vara Esto de madera que ha salido En el cofre Pero lo gastas, cada vez que lo utilizas lo gastas Esto Esto Deja de picar ahí No se le pica Acabas de romperle un hueco Si, me quito esto Estoy yo aquí haciendo una escalera para que lo hagamos unido Estoy listo a picarme Gracias sin querer Pues te voy a tirar como no te apartes de él Una bosa Aquí escondida Creo que está encerrado No lo puedo dar Bala Bajo mi pico Ok Si me puedo llevar el agua para otro lado Claro que con la entorcha no puedo bajar el agua No piques más por ahí Si no, no bajarás No piques más por ahí Si no, no bajarás No piques más por ahí No piques más vale lo voy a robar eh no te has puesto el todo debajo lo que estas juntando eres de la araña este que la has pegado tres corazones me ahogo me ahogo me has puesto en el techo ese que cabron me he muerto pero no me lo pongas tan cerca sabes que yo en los controles soy malisima madre mia como me has hecho eso ah he muerto yo tambien que pringao ostras que fail vale yo soy mala porque sabemos que yo mi 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 manera de verla ostras que cagada mas grande ahhh voy voy a morir joder no te mueres joder macho pero mierda de cacho que has hecho oye y aqui madre mia te estoy poniendo todo el rato normal porque ya se porque tiene que puse de costa ahhh 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 mira hay un zombie en nuestra casa por saco al zombie oye la casa se ha quedado se ha chocado verde eh yo no se que lo que llevo yo no se que lo que llevo me cubres? vale 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 que tiramos para atras vale que volvamos para atras que vas a perder matrimonio vendedor ahhh ahhh vendedor ahhh maldita mademia me lo falle eso ha sido... eso ha sido una caza muy grande por ti ¿que por mi? es un pecho enorme tanto, no se hace no pensaba que tenía mi casa que es mia pero no le hablo para otro lado ala el punto muerto ¿tú por que no estas conmigo? te he dicho tira para atras pero yo te he dicho que no, que si no desapareceran todas las cosas no desaparece nada madre mía si que ha matado a alguien este no me digas por supuesto hay un mogollón de lapidas ostras tu madre mía que cagada tu de arquitecto no sirves eh jajaja bueno bueno, bueno Fertucilla lo vamos a dejar aquí porque esto ha sido un epic file impresionante jajaja siempre hago yo las escaleras y me pones la pared encima de la cabeza jajaja bueno Fertucilla nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós